Don Rafael Ocejo es socio en la oficina de Madrid de la firma de consultoría McKinsey & Company, en la que se incorporó en el año 2016. Sirve principalmente a clientes de los sectores industrial y de telecomunicaciones. En el sector industrial lidera la práctica de aeroespacial y defensa. Trabaja con clientes del sector en temas estratégicos, estrategia, operaciones, marketing, ventas, transformaciones. Rafa Ocejo es capitán de corbeta, ingeniero en excedencia. Durante su etapa ocupó destinos como oficial en buques de la Armada y como ingeniero ha participado en los principales programas de construcción de buques de la Armada en los últimos años. Obtuvo su despacho de Alfred de Navío en 2005, siendo primero de su promoción, es ingeniero de armas navales y tiene un MBA… ¿De dónde? En el Instituto de Empresa. Y es Business School, que le gusta a ellos decirlo. Son muy así también. Cuando uno habla contigo, ¿cómo se refiere a uno? ¿Como ingeniero? ¿Como capitán de corbeta? ¿Cómo hacemos? Rafa, simplemente. Vale. Rafa, te toca. Mueve por favor el micro un poquito más para hablarlo de frente. Se me oye ya, ¿no? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias Ángel y muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad Politécnica, a la Escuela de Ingenieros Navales y a la Armada y a todas las personas que, sin importar su posición, han hecho posible este acto con su trabajo y con su esfuerzo. Un acto que en la coyuntura actual tenemos que hacer con una limitada audiencia y en streaming y no podemos sacar todo el provecho del contacto humano que nos gustaría, pero a la vez las nuevas tecnologías nos permiten llegar allí donde en otras épocas no éramos capaces de llegar. Y digo esto porque al final este es un ejercicio que estamos haciendo aquí de mirar a futuro. Cuando venimos a hablar de la sostenibilidad en entornos marítimos y los retos que el sector marítimo o naval tiene a futuro, no hacemos un ejercicio como hacen empresas de otros sectores que están mirando la siguiente presentación de resultados dentro de tres meses o están mirando el cierre del ejercicio anual. No, estamos mirando en unos ciclos que duran cinco, diez, cincuenta años. La Armada no construye un barco para los próximos cinco años, lo construye para los próximos treinta y cinco. Lo mismo hace cualquier naviera, lo mismo hace cualquier armador. Esa visión de largo plazo es lo que hace que este sector sea radicalmente distinto a cómo actúan otros sectores y eso impacta directamente en los retos que tiene a futuro. De los retos, que son muchos, tanto coyunturales como por la situación que estamos viviendo ahora, como estructurales, he querido elegir uno, no por nada, sino porque en veinte minutos no tenía mucho tiempo para desarrollar todos los retos y uno que precisamente está alineado con esa visión a largo plazo, que es la descarbonización del transporte marítimo. ¿Y por qué es tan relevante? Precisamente por eso, porque los barcos se construyen para veinticinco o treinta años. Si queremos cumplir los objetivos que está poniendo la OMI, que está poniendo la Unión Europea, que están poniendo MARPOL, que todos esos objetivos, la única forma de cumplirlos es accionarlos hoy. Hoy, porque hoy se tomarán las decisiones de los barcos que se van a entregar dentro de cinco o diez años, que son los barcos que en el 2050 van a estar navegando. Entonces, es importantísimo actuar hoy. Primero, quiero empezar por la relevancia de la sostenibilidad, porque muchas veces se habla de la sostenibilidad y no se tiene claro qué es la sostenibilidad. Según las Naciones Unidas, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, es un ejercicio de visión a futuro. La sostenibilidad no es un término nuevo, no es un término que esté desde hace cuatro o cinco o diez años, es un término que lleva diez, quince años ya dando vueltas en nuestra sociedad. Pero es cierto que las organizaciones y las empresas no encontraban la forma de articularlo, y tampoco las Naciones Unidas. Sacaron la idea de desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, diecisiete, genéricos suficientemente, pero concretos también en un nivel suficiente, de forma que cualquier organización, institución, empresa podía alinearse con dos, tres, cuatro de ellos y establecer objetivos muy concretos dentro de su organización. Esto es un caso de éxito, porque hoy en día cualquier informe que se ve de prácticamente cualquier organismo incluye información sobre cómo están abordando estos retos, con qué objetivos de desarrollo sostenible se alinean y cuáles son las iniciativas concretas que están desarrollando dentro de esas organizaciones, con indicadores tangibles, con impacto económico, social y medioambiental tangible. Y así es como esta iniciativa de la ONU está teniendo el éxito que está teniendo. Pero además, más allá de la iniciativa que pueda tener la ONU, esto está generando muchísima atracción. Muchísima atracción porque se están produciendo señales de alarma climáticas, porque los habilitadores tecnológicos ya están ahí y están haciendo posible esa transformación. La energía eólica y la fotovoltaica hace unos años no era viable económicamente y ahora es prácticamente la única fuente de energía que crece a escala y a doble dígito en todo el mundo. Hay una concienciación generacional creciente, más allá de los consejos de administración de las empresas, más allá de los equipos de dirección. Es que los jóvenes están muy concienciados por esto. El movimiento liderado por Greta Thunberg es representativo de esa generación, de esa generación Z. Pero es que no se queda ahí. Los inversores están viendo una oportunidad y están creando fondos y vehículos de inversión que invierten exclusivamente en activos alineados con esos objetivos sostenibles. Y, por otro lado, las instituciones, gobiernos, reguladores, están desarrollando normativa cada vez más exigente, cada vez con más velocidad y cada vez más ambiciosa en todos los ámbitos, incluido el sector marítimo. ¿Cómo ha evolucionado este concepto de la sostenibilidad en los últimos años? Primero empezó con la responsabilidad social corporativa, que, desgraciadamente, se limitaba a informar del alineamiento que las empresas y las instituciones tenían con una serie de fines sociales, pero era más bien informativo. A partir de ahí, se evoluciona a ese triple impacto en los resultados donde se alinea la sostenibilidad con el impacto financiero de la compañía. Se busca mayor eficiencia en recursos, se busca mejores resultados comerciales, potenciando una marca, por ejemplo, y se da una visión económica a la sostenibilidad. Por último, entra el concepto de sostenibilidad, y ahí es donde estamos prácticamente hasta ahora mismo, hasta el 2020, donde se busca que lo que se desarrolle sea viable y sea viable para generaciones futuras. Y, por último, que es la última tendencia que hay, que es cuál es el propósito de las organizaciones. Y ese propósito, más allá de dar una imagen externa de marca comercial, lo que está buscando es atraer talento, que la gente quiera trabajar contigo porque el propósito de tu organización es mejor que el propósito de otras organizaciones. Y ahí es donde estamos ahora mismo. ¿Cuánto hay en juego? Es relativamente difícil cuantificar cuánto hay en juego por la sostenibilidad. Los números hablan de prácticamente 7.000 millones de dólares en juego entre oportunidades y riesgos. Sin embargo, somos plenamente conscientes que muchos riesgos no se cuantifican o son muy difíciles de cuantificar, por lo que creemos que es muchísimo más el impacto que está en juego. Sin embargo, como vemos, es mayor la oportunidad que el riesgo. Y esto está haciendo que los inversores apuesten por la sostenibilidad y fuercen a las compañías, a los organismos, a los gobiernos a ir por este camino. Porque, al final, sí que hay dinero en juego y es mucho el dinero que está en juego. Entrando en el reto de descarbonización del sector marítimo, lo primero que quería hablar es qué peso tiene el sector marítimo dentro de esas emisiones de gases de efecto invernadero dentro del total. El transporte supone el 24 por ciento. Y el sector marítimo, dentro de ese 24 por ciento, supone un 2,6 por ciento. Que puede parecer insignificante, pero es cierto que no siendo el elemento más contaminante, es relativamente fácil de accionar, porque el número de vehículos es más limitado que el número de vehículos en carretera. Eso supone aproximadamente 0,9 gigatoneladas de CO2 o equivalentes en emisiones del sector marítimo. Y eso es hoy en día, pero si nosotros queremos cumplir los objetivos desde el 2050, no podemos usar el baseline del 2020. Tenemos que proyectar cuáles serían las contaminaciones que tendríamos en el 2050. Y eso son 1,7 gigatoneladas. Y eso hace que el reto sea muchísimo más difícil. El coste, estamos hablando entre 250 y 300 millones, miles de millones de dólares. Abordar esto. Es un coste muy significativo. Y la ambición, se escucha muchas veces, reducción de un 50 por ciento de las emisiones, es correcto, respecto al baseline que se fijó en el 2008, ese es el objetivo que tiene la OMI. La realidad es que hay que bajar un 70 por ciento, porque esa proyección tendencial nos lleva a 1,7 y hay que bajar muchísimo más esas emisiones. En el mundo, los reguladores se están acelerando a la hora de poner restricciones. Las zonas costeras de Europa y Estados Unidos ya tienen restricciones a combustibles con azufre. China está avanzando. Poco a poco lo que se ve es que el transporte costero está cambiando, la tipología de combustibles que utiliza. Es una tendencia que está liderada por los países más desarrollados, pero es una tendencia que va creciendo continuamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la industria? Prácticamente todos los operadores marítimos están viendo esta necesidad. Necesidad, por lo que decíamos al principio, hay que pensar cómo va a ser el barco del 2050 hoy en día. Y ya se están poniendo retos significativos. El caso más ejemplar es el caso de Maersk. Maersk es la mayor naviera del mundo. Tiene la mayor flota de portacontenedores transcontinentales del mundo. Y debe ser prácticamente el primer cliente de los grandes astilleros coreanos en la construcción de este tipo de barcos. Se fijó en el 2008 el objetivo de reducir un 40% sus emisiones para 2030. A día de hoy ya ha reducido un 47% respecto a ese baseline de 2008. Se ha puesto un objetivo adicional de ser neutro en carbono en 2050. Estamos hablando de barcos que no son precisamente costeros y no utilizan… O la viabilidad para utilizar combustibles limpios no es tan evidente. Por eso está probando y está desarrollando tecnologías alternativas que puedan impulsar esos barcos. El número de barcos que están cambiando su combustible empieza a crecer. Es todavía incipiente, todo hay que decirlo. Lo que vemos es que el LNG es el combustible dominante. Es cierto que no es neutro en carbono. Bueno, las baterías alimentadas por distintos medios, ya sea con células de combustible, cargadas en puerto, etcétera, están suponiendo otro medio. El gran reto de las baterías al final es que el alcance de los barcos se reduce significativamente y solo pueden ser aplicables en áreas costeras. Pero empiezan a aparecer combustibles derivados del hidrógeno, como el hidrógeno en sí mismo como combustible, el metanol o el amoníaco, que empiezan a hacerse un hueco entre los distintos medios de propulsión en los sectores marítimos. Y lo que vemos es que toda la industria se mueve en este sentido. No solo los grandes armadores, no solo los grandes constructores navales, sino que suministradores de equipamiento, fabricantes de motores, todos empiezan a alinearse en ese sentido. Como se ve claramente en la imagen, de momento el esfuerzo está concentrado en buques de relativamente tamaño mediano y pequeño y muy orientado hacia las pilas de combustible, que es lo que ahora mismo parece viable en el corto plazo. En el medio plazo otros métodos sí que serán viables. Y aquí, desde McKinsey, estamos ayudando, trabajando con un cliente, un líder en el sector marítimo, trabajando en un modelo de descarbonización de ese transporte marítimo. Un modelo que analiza desde una visión de coste total, del total cost of ownership, en función de la tipología de buque, la derrota tipo que hace, aquellas por las aguas en las que navega, qué suministro de combustible puede obtener en los distintos puertos, los costes en los distintos puertos, los gases de efecto invernadero que emite cada combustible, tanto en emisiones directas por la combustión del combustible como en filtraciones a través del agua del mar, para obtener ese coste total del modelo y ver cuándo sería viable. ¿Por qué esto es importante? Porque nos dice cuándo hay que empezar a trabajar en ese tipo de propulsión. Y hemos, traigo dos ejemplos, un ejemplo para un ferry, corto trayecto, relativamente pequeño tamaño, donde vemos que cuando comparamos combustibles con fueloil o gasoil con el hidrógeno, hacia 2035 será viable económicamente. Cuando vemos un buque por tan contenedores, lo que vemos es que el hidrógeno nunca va a ser viable cuando lo comparamos contra un combustible pesado, como el fueloil. Sí va a ser más rentable el… perdón, corrijo, cuando lo comparamos contra un LNG. Cuando lo comparamos contra el fueloil, el hidrógeno puede ser rentable. Sin embargo, ya a día de hoy el LNG es rentable frente al fueloil. Por eso estamos viendo ese crecimiento tan grande en buques del LNG. ¿Qué necesitamos para que una transformación de sostenibilidad en cualquier tipo de organismo se lleve a cabo y se lleve a cabo de forma efectiva? Como está haciendo el Maersk en este caso. Lo que necesitamos es una aspiración clara, que defina qué reto queremos abordar y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo definimos ese éxito? Maersk lo ha definido muy claro. Quiero ser neutro en carbono en 2050. Necesitamos construir un plan de acción. Necesitamos tener un listado de iniciativas concretas con personas que sean responsables de esas iniciativas dentro de la organización o incluso fuera de la organización. Trabajamos muchas veces con empresas que trabajan con el gobierno y algunas iniciativas son responsabilidad de los gobiernos. Y también tenemos que diseñar los habilitadores que pasen, que hagan que pase esto. Las organizaciones no se muevan solas. Las organizaciones necesitan capacidades, necesitan liderazgo, necesitan herramientas. Entrando un poco en detalle, la aspiración se define con un nivel de ambición, con un alcance, qué es lo que queremos, dentro, cuáles son las reglas del juego donde queremos abordar y un marco temporal. En el caso de Maersk se ve relativamente claro. Quieren ser neutros en carbono, o sea, neutros, nivel de emisión neutro, carbono es el alcance, en toda su flota y en el 2050. El plan de acción debe ser realista y debe ser iterativo. No podemos pensar que una organización puede cambiar de cero a cien inmediatamente, sino que tiene que ir poco a poco. Los pasos que hemos visto en otras transformaciones de sostenibilidad son los siguientes. Primero, lo que busco es un cumplimiento. Muchas veces viene asociado con unas certificaciones, unas sociedades de clasificación, que en el sector naval son bastante activas, que certifican el cumplimiento de una normativa. Después, hay que trabajar en un riesgo de marca y reputación. Aquí, uno de los casos más simbólicos fue Starbucks, que no pagaba impuestos en Reino Unido, porque tenía un esquema fiscal que le permitía beneficiarse de la Unión Europea para pagar menos impuestos en Reino Unido. Y madres con niños decidieron ir a pasar la mañana a Starbucks para que Starbucks funcionara de guardería y colapsaron las cafeterías de Starbucks. Esto hizo reaccionar Starbucks y Starbucks, en cuestión de días, comunicó que iba a pagar 10 millones de libras en impuestos ese mismo año en el Reino Unido. Después, hay que trabajar en la mejora de la productividad de los recursos. Es cierto que, si se abordan esos retos de la sostenibilidad, se encuentran combustibles que son más eficientes. Se encuentran formas de hacer las cosas que permiten hacer mejor uso de los recursos y, al final, gastar menos dinero. El siguiente paso es crear una cartera de inversiones, de activos, de decisiones que sea sostenible, que alinee a los stakeholders más allá de la organización interna. Y, por último, es la orientación real de toda la compañía, de toda la organización, de toda la institución hacia la sostenibilidad. Y, en cuanto a capacidades y a desarrollar esos habilitadores, clave, y lo pongo el primero con toda la intención, es liderar con ejemplo. Los cambios en las organizaciones no pasan si los líderes no son los primeros que abanderan ese cambio. Luego hay que crear una historia del cambio, porque, al final, un líder no llega a toda la organización de forma efectiva. Y hay que cascadear esa historia del cambio a lo largo de la organización con unos mensajes consistentes. Hay que crear los mecanismos de refuerzo, que puede ser crear procesos que faciliten que la organización trabaje en la línea que uno quiere. Pueden ser incentivos económicos o no económicos. Y, por último, hay que dar las herramientas y las capacidades para que la organización pueda trabajar en esa línea. Cuando vemos que todos esos elementos están en su sitio, y aquí lo estoy poniendo para una transformación de sostenibilidad, pero es para cualquier transformación que se haga en cualquier organización, es cuando ocurren las cosas. Cuando no hay estos elementos, esas transformaciones fracasen. Muchísimas gracias y cedo la palabra de vuelta a Ángel. Lo has clavado, ¿eh? Lo que tiene. Como te quedaba un minuto y medio, te voy a hacer una pregunta, aunque rompa un poquito el paso. ¿Qué sinergias podrían presentar esos nuevos modelos de propulsión a los camiones, a los coches, al tren? A ver, y esto es una cosa que en esta escuela se conoce bien. Es principalmente una cuestión de escala en la planta propulsora. La tecnología es la misma, o sea, que la primera sinergia es tecnológica. La segunda gran sinergia es la cadena de suministro. La cadena de suministro es prácticamente la misma. Ya hoy en día los combustibles marítimos los proporcionan las mismas compañías que proporcionan los combustibles al sector terrestre. Entonces, son dos transformaciones que tienen que ir de la mano. Es cierto que tienen horizontes temporales distintos porque la vida de la máquina, del activo, es distinta. Pero ya estamos viendo que desde la Unión Europea se está impulsando la transformación verde con un objetivo en 2030. De hecho, para el que no lo sepa, aquellos famosos 140.000 millones que vienen de Europa vienen a dos cosas. Es la transformación verde y la transformación digital, principalmente. Y dentro de la transformación verde, una de las grandes palancas es la descarbonización. Y irá la descarbonización de la carretera y la descarbonización del transporte marítimo. Sin lugar a dudas. Interesante.